Hoy aquí, señoras y señores, nos acompaña Oscar Burgo. Oscar Burgo. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Bienvenida a esta tu casa. Gracias. Y llegó con los barberos porque dice, hoy me quito todo mi cabello. No, no. No, mira, mira, que lo diga Carolina, ella está conmigo, que ella decida. Pásale, Carolina. Ven, ven, que venga, que venga. Pásale. Pase la cusada. Pásale, pásale. Ay, qué peluc. Y a ver, para que veas cómo me traen. Oye, así se va a ver, Oscar. No, oye, si es el pegue del pirata. ¿Qué le harías? Nada. Exactamente. ¿Qué le harías? No, nada, así está perfecto. Esa es mi mierda. Oye, Oscar, me da muchísimo gusto tenerte aquí en este estudio. ¿Cómo vas con el programa de los jueves? Ya es mañana, grandes invitados. Mañana y muy contento de trabajar con la Mole, que es una bellísima persona. Y aparte de que es muy simpático, me hace reír mucho. Sí, es tremendo. Me la paso muy bien. Qué bueno, pues. Un buen compañero. Un buen, porque es un buen compañero. No, porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. No, y sabes qué, es un tipo con una agilidad mental tremenda y no se quiere comer el micrófono, no es egoísta. O sea, de esos de que dices, vengo, voy al programa y le digo, ¡ah, lo voy a pasar con madre! ¿Me escuchó medio raro eso de comer el micrófono? Sí, dependiendo de qué programa sea. Sí, sí, depende, depende. Y que lo conduzca. Pero ahora me mandó aquí el mero jefe de nosotros, nuestro productor. Me dijo, diles que van a estar estos, pero ya sabes, se me va la... Va a estar Gloria la vacuna. Mira, quiero que veas, en pantalla van a estar ahí listos. ¿Qué nos espera? ¡Tania Rendón va a estar este jueves! ¡Tania Rendón! ¡Va a estar Roberto Tello, el coreano! Muy simpático. Tremendo, hoy los saludé, un abrazo. Gloria Torres. Sé que ya llegó a la ciudad de Monterrey. ¡Gloria Torres, la vacuna! ¡Sí! ¡Sí! Oye, Luis Felipe Tobar, un tipazo, maestro, actor de Hollywood. Está en una serie muy importante ahorita, de esa de Narcos. Ajá. Pero su sencillez y lo que nos enseñó, el programa está muy bueno. Esto va a ser este jueves a partir de las 9 y media, completamente en vivo. Y a las 10.45 en todo el país. Sí, así es. ¡Qué chulada! ¿Y cuándo la vas a entrevistar a ella? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Además, ya, ya me tiró rollo ahí en el rostro que me hizo Franco Escamilla. ¡No, hombre! Te tiró carro. ¡Ah! ¡Sí! Y se defendió también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Óscar Murdo se rampa en este programa! ¡Se va a la paz! ¡Se va a la paz! Oye, no, hombre, chavana, andaba llorando porque le cortaron el cabello en capas. ¿Tú crees? Y se va a cortar algo. Ya ves. ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? Te está ventilando todo. No, es que ya que me cortaron el pelo y la chava que me lo cortó, me lo cortó en capas. ¿Cómo de señora? Me parecía señora de San Pedro. ¡Oh, cómo! Llora, llora, llora. ¿Qué le dijiste? No, lo mío es de pirata. Ah, pero sí lloraste. ¡Poquitos! ¡Sí, sí lloraste! ¡Sí lloró! ¡Confirmo! Ok. Oscar, muchas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Un gustazo. Quiero que veamos esto. Un placer. Igualmente, gracias. Y falta la entrevista con ella, ¿ok? Ajá. Y este jueves en Menos Serio, que es en serio. Vean esto. Este jueves en Menos Serio, que es en serio. En el estudio nos acompaña la conductora e influencer. Entro, me desconecto, oro. Tania Rendón, el actor, productor y director. Sabes que tú no das pasos en Guarachi. Roberto, el coreano Tello, el exitoso actor. Que le urgía que lo ayudáramos con los problemas. Luis Felipe Tobar, la conductora. Y luego, ¿cómo me voy a llevar a pasear? Gloria, la vacuna. Jueves por la noche, Canal 6. Bravo, este jueves. O sea, lo pierda. ¡Sense!